Una aplicación, un par de clics y unos minutos más tarde llega el conductor, el vehículo, su propio auto. El conductor es un particular que no ha sido formado como taxista. Este es el modelo original de Uber, pero parece haber llegado a su fin, al menos en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo dio la campanada. Una asociación de taxis española había demandado a la empresa estadounidense a la que acusaba de competencia desleal. El dictamen dice que Uber presta servicios de transporte, no solo de intermediación. Así que Uber será regulada como cualquier compañía de taxis. Los conductores requerirán licencias como sucede con los taxis en la mayor parte de los países europeos. Habrá que registrar los vehículos. El modelo de negocio pende de un hilo. Para los taxistas de Europa la decisión es un hito. Protagonizaron innumerables protestas contra Uber como esta en Rumania. La aplicación hizo que bajaran las tarifas y que los taxis perdieran clientes. Ahora esperan que el fantasma de Uber quede en el pasado.